Docentes de Ocaña y la región del Catatumbo se han visto perjudicados por el servicio de salud brindado por la Fundación Médico Preventiva. Aseguran que no se les son entregados algunos de los medicamentos que necesitan y las autorizaciones que se requieren con urgencia. Este es el caso de un docente del municipio de San Calixto. Más nosotros somos personas trabajadoras y trabajamos por la niñez del campesino. En ese campesinado sinceramente vea yo como profesor no tengo droga. Ahora háganse usted la pregunta cómo estarán esos campesinos de abandonados. Hay niños que tienen que ir a la escuela sin zapatos. Mire vea aquí hay una sola pastilla y no tenemos nada. Vea tengo tres meses estar en esta cosa detrás de una droga y nos mandan venga mañana, venga pasó mañana. Nosotros que estamos a 11 horas de camino quedamos a venir por una pastilla esa. Nos toca que sufrir ahí, padecer. Ahorita con la inclemencia del clima son, mejor dicho, las carreteras están intransitables. No hay ni por dónde pasar. Entonces mire qué situación la que tenemos y a veces juzgan mal que los profesores venimos a perder tiempo, que venimos a perder, a no enseñar a la niñez. Es que nos toca. Los mismos padres de familia nos apoyan para que miramos la situación que hay. Otro de los casos se presenta con una docente de Ocaña, quien en diversas oportunidades desde el mes de septiembre del año anterior, ha acudido a la fundación para recibir el tratamiento que se necesita con urgencia para su esposo y este no ha sido posible. Pues mi esposo hace aproximadamente unos seis años padeció de un carcinoma en la piel y el cual parece que le está saliendo nuevamente. Ella le ordena hacerle una biopsia. Fue citado para el día 24 de octubre. Y allí no se le pudo hacer el procedimiento porque, según la doctora, dice que ella se presenta a realizar el procedimiento, pero que la fundación no le tenía los insumos quirúrgicos para hacerle el procedimiento. Entre esos está la sutura. En este trámite tenemos más de un año. Fui a la fundación, puse la queja verbalmente, no me dieron respuesta. Después fui otra vez a ver qué me decían y me dijeron que si la ponía por escrito o me daban respuesta. Va a ser, o creo que ya va a tener un mes, porque fue el 25 de abril que la puse la queja por escrito. Historias como esta se repiten a diario y no solamente con los docentes, sino con la población en general. Es por eso que se espera que el Gobierno Nacional dé respuesta a las exigencias de los maestros para lograr mejoras en el servicio de salud.